Bienvenidos todos al canal, donde te informamos sobre lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo, suscríbete y activa la campana. Otras razones por las que China odia el G7, o tal vez China simplemente está celosa. Como sabemos amigos a pesar de los tropiezos de Biden, los líderes del G7 son el equipo con el poder para mantener a China bajo control. Y Pekín lo sabe. El mundo no puede desvincularse y no necesita reducir los riesgos con China como objetivo, se inquietó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Wang Wenbin. Sí, China está preocupada. Las naciones del G7 superan a la economía de China por más de 2 a 1. Y si China va demasiado lejos, el G7 puede cerrar la puerta a las ambiciones globales del presidente Xi Jinping. Once está tan enojado que celebró su propia cumbre con los estados fronterizos de Asia Central esta semana. Y el portavoz del Partido Comunista de China, la agencia de noticias Inua, publicó un informe titulado La diplomacia coercitiva de Estados Unidos y sus daños que detalla las malas acciones de Estados Unidos en los últimos 30 años. ¿Verdadero? Amigos según los líderes del G7 tienen las herramientas para hacer retroceder la coerción económica de China. Combinadas, las economías del G7 tienen un valor de 42,42 billones por año frente a China con 19 billones de peso según estas cifras del Banco Mundial de 2021. Los mercados del G7 y la Unión Europea son los mejores clientes de China. Los líderes del G7 también están al borde de una nueva estrategia para devolver el movimiento si China continúa con la coerción económica. Las tácticas de China, como los boicots y la intimidación de las empresas estadounidenses en China, han generado preocupaciones reales. Resulta que, en áreas seleccionadas, China depende casi en un 100% de las importaciones. Las sanciones dirigidas a productos básicos como el polvo de plata para células solares, vendido principalmente de Japón, miembro del G7, podrían ser efectivas, como testificó ante el Congreso el 10 de mayo Víctor Chá del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales y la Universidad de Georgetown. Esperemos que el G7 dé un paso adelante. Amigos se dice que China nunca será miembro del G7. No se permiten comunistas. A pesar del estatus económico de China, ONCE no estará entre los líderes del G7 sentados para cenas elegantes en lugares pintorescos. ONCE puede cerrar todos los tratos diplomáticos que quiera con Arabia Saudita, Irán, las naciones de Asia Central y sí, incluso con Honduras. Todo sigue siendo las ligas menores en comparación con el G7. Mis amigos, pues el G7 se interpone en el camino de la asunción de China como líder mundial. Incluso con Biden blando con China, los líderes del G7, como el primer ministro británico Di Shizunak, han declarado que China es la mayor amenaza a largo plazo para Gran Bretaña. China trata de eliminar a los líderes mundiales uno por uno, pero aunque todavía hay tambaleos, te estoy mirando a ti, presidente francés Emmanuel Macron, el G7 está despertando a la hostilidad de China. Más allá de esto, los ministros de finanzas del G7 están hablando de eliminación de riesgos, lo que significa límites más estrictos para la inversión en China. Sí, todo es terriblemente lento y cortés y lleno de jerga global como el término frienzorín de la secretaria del Tesoro, Janet Yavan. Amigos, sin embargo, este es un gran contraste con la agenda del G7 de hace solo unos años. Si la eliminación de riesgos se convierte en desacoplamiento está en manos de China, explicó el funcionario de la Unión Europea y político alemán Nicola Beer. Si el mundo se está dividiendo en dos campos, el campo con los Estados Unidos y el G7 sigue siendo el lugar para estar. Y tú dime, ¿qué opinas? Te agradezco por visitar el canal, suscríbete para más contenido y activa la campana de notificaciones para que estés al día con lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo. A continuación, aquí te dejo otras noticias que podrían ser de tu interés.